Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a viernes, hoy es 26 de febrero. Repasamos a continuación en titulares las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Los Palacios y Villafranca, uno de los 15 municipios que participan en la primera fase del programa de simulación empresarial para la empleabilidad y promoción del emprendimiento, puesto en marcha por la Diputación. El Ayuntamiento Palaciego prepara las actividades conmemorativas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en deportes, la Agrupación Deportiva Mosqueo deberá ganar mañana para seguir con opciones de permanencia. Se enfrentará al Cerro del Águila. A esta hora se disputan los partidos de la Iliara y los Palacios. Empezamos ya con el repaso a estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy. Los Palacios y Villafranca vuelven a participar en el programa de simulación de empresas que pone en marcha la Diputación de Sevilla. El nuestro será uno de los 15 municipios que pongan en marcha esta iniciativa en su primera fase para la empleabilidad y promoción del emprendimiento. Una primera fase que se desarrollará desde abril hasta el mes de junio. Es la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, la que pone en marcha una nueva edición del programa de simulación de empresas en colaboración con un total de 30 municipios de la provincia. 15 participan en la primera fase, entre ellos los Palacios y Villafranca, y otros 15 en la segunda. El principal objetivo de esta iniciativa, que ha sido presentada esta mañana por el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, es mejorar la cualificación profesional en el ámbito de la administración y gestión de empresa. Al acto acudían alcaldes y concejales de los municipios participantes, entre ellos el de los Palacios, Juan Manuel Valle, junto al delegado municipal de formación y empleo, Manuel Carvajal. En cuanto al programa, cabe destacar que contempla el desarrollo de actuaciones de formación, orientación, capacitación y asesoramiento a través de la simulación de empresa. Serán 450 alumnos, alumnas, 15 en cada centro, los que se van a beneficiar de esta formación de simulación de empresa. Se desarrollan dos fases, con 15 municipios en cada una de ellas. En total, 280 horas de formación. Repito, formación para adquirir conocimiento y adaptarse a un puesto de trabajo dentro de una empresa o incluso para poderla gestionar. Para ello, nosotros disponemos, como he dicho, de Prodetour, pero dentro de Prodetour hay una agencia, agencia de simulación, que es la que gestiona este programa. Y lo que hace la agencia es recrear los agentes y circunstancias del mercado y desarrollar actividades comerciales reproduciendo un entorno real. La simulación de empresa es una metodología fundamentada en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de la administración de empresas. Permite a los participantes adquirir una experiencia laboral idéntica a la real, mediante la simulación de tareas administrativas y de gestión empresarial. Tiene un enfoque pragmático, porque hay varios departamentos en los cuales las personas van rotando, por ejemplo, el departamento de logística, de administración, y van interconectados con otros municipios que también están llevando a cabo este programa. Entonces, como bien indica el programa, hay una simulación real de cómo llevar a la práctica todas las actividades que se desarrollen en una empresa. Un programa que para nosotros es fundamental, porque dentro de nuestro pacto local por el empleo, una de las líneas de trabajo, pues era buscar recursos para que nuestros jóvenes, las personas que están desempleados y que cumplen una serie de requisitos, pues puedan mejorar la empleabilidad, bien para trabajar por cuenta ajena, mejorando la formación en determinados niveles de educación, o bien incluso enseñándoles cuáles son los pasos, las áreas que hay que cubrir en la gestión de una empresa a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial. Todo eso es lo que se abarca en el programa de simulación de empresas, que comienza el próximo 1 de abril, tendrá una duración de tres meses, se beneficiarán 15 personas y hay desde la delegación de formación y empleo, yo felicito aquí al delegado, se está haciendo un muy buen trabajo por optimizar los recursos que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar los equipamientos en nuestras instalaciones, equipamiento que está muy obsoleto, tanto a nivel de ordenadores como de aula, desde la delegación se está haciendo hincapié en que para tener una población que esté bien preparada para competir en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, pues nosotros como ayuntamiento, aunque el empleo no sea una competencia nuestra, pues tenemos que hacer un esfuerzo en canalizar recursos como estos de la diputación y otros los que se está trabajando con la Cámara de Comercio. El delegado municipal de formación y empleo explicó a quién va dirigido el programa de simulación de empresas y cómo deben inscribirse las personas interesadas. Este año como novedad el programa de simulación de empresas no solamente va dirigido a un perfil de personas emprendedoras, sino que además personas desempleadas que tengan un perfil administrativo y como mínimo deben de tener la FP1 o el grado medio de formación profesional. Todo aquel que quiera inscribirse en este programa puede pasarse por el círculo joven y tiene un plazo hasta el 31 de marzo para adherirse a este plan. La metodología empleada en este programa se caracteriza por su estructura flexible, que permite su adaptación a diferentes ámbitos y colectivos beneficiarios, contribuyendo por tanto a la mejora de la cualificación profesional para puestos de trabajo de carácter administrativo y para la adquisición de competencia y habilidades de personas emprendedoras. Termina el periodo formativo con la exposición de un proyecto concreto empresarial en el que se analizan todos los campos que afectan desde la gestión, la gestión de recursos humanos y finaliza con la concreción de un proyecto empresarial. Bueno, si tenemos un nivel óptimo de aprovechamiento, porque la edición anterior, podemos decir que incluso se facilitó la inserción laboral de algunas personas que participaron en el proyecto. Yo pienso que es el camino en el que tenemos que trabajar con AINCO, todas las administraciones, desde luego el Ayuntamiento de los Palacios, a través de su delegación de formación y empleo, lo está haciendo. Y si podemos participar, como ocurre en esta ocasión, buscando recursos fuera de nuestro pueblo, como a través de la Diputación y Proyectura en concreto, a través de su agencia de simulación de empresas, pues mejor que mejor. Y bueno, en breve también podremos presentar públicamente los programas de formación con la Cámara de Comercio, que son todos gratuitos, que hay que destacarlos y que facilitan un nivel de formación bastante idóneo. Por último, y aprovechando su visita a la Diputación, el alcalde trató con el presidente algunas de las prioridades para los palacios y la posibilidad de buscar mecanismos para la devolución de las cantidades que deben percibir los ayuntamientos por parte del Gobierno andaluz. Se está trabajando ya desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y también desde la Diputación con el Gobierno andaluz en la búsqueda de mecanismos a través de los cuales, con la patrica, con la participación que tenemos los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma, se puedan atender situaciones excepcionales como es la del Ayuntamiento de los Palacios y un número también reducido de ayuntamientos en la provincia de Sevilla y también en Andalucía, pues para que podamos solventar los problemas que tenemos de tesorería, como el tal del pago de las nóminas, atender algunas obligaciones de proveedores, porque pese a que vamos mejorando nuestros números en la contabilidad, pese a que damos paso agigantado a algunos ayuntamientos de nuestra provincia, en la mejora de todos los números, pero nos sigue faltando la tesorería, el dinero en la caja para poder atender esas obligaciones que para nosotros ya llega incluso a un nivel de obsesión, el encontrarle una solución y buscar momentos como este para que el presidente de la Diputación y también el presidente de la FAM nos respalde en esas iniciativas. Y bueno, receptivo, ya se está trabajando, nos ha adelantado que se está trabajando con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la búsqueda de soluciones importantes también en ese sentido. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Antelegación Municipal de Igualdad, diseña una amplia y variada programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Dentro de las actividades previstas, del 1 al 11 de marzo, destacan acciones educativas y formativas, culturales, de ocio, reivindicativas, todas ellas con el objetivo de hacer visible el papel de la mujer en la sociedad y potenciar la igualdad real entre géneros. Entre el 1 de marzo y el 6 de abril se desarrollará la campaña Educar por la Igualdad, dirigida a los alumnos de quinto de primaria de los colegios palaciegos. El lunes 7 de marzo, en las quintas Jornadas del Emprendimiento de las Mujeres, se reconocerá la trayectoria de varias mujeres empresarias de los Palacios y Villafranca, un acto que contará con la presencia del alcalde, Juan Manuel Valle, y de la delegada de Igualdad, Nieve Fernández. Será a las 5 y media de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Círculo Joven. Ya el martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 10 y media de la mañana en la Plaza de Andalucía tendrá lugar la lectura de un manifiesto reivindicativo a cargo de la titular de Igualdad. Tras lo cual se desarrollará la quinta edición de la iniciativa Descubre tu Pueblo, con una visita al patrimonio monumental y arquitectónico religioso de los Palacios. Por la tarde, entre las 4 y media y las 6 y media, en la Plaza de España abrirá sus puertas una exposición itinerante de los talleres de ocio y tiempo libre, organizada por el Área de Igualdad, bajo el lema Visita a Nuestras Plazas. Esta exposición se trasladará el miércoles día 9 al Boulevard Francisco Riverola y el jueves 10 al Boulevard Paseo de la Democracia con el mismo horario. También el día 9 a las 6 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples del Círculo Joven, se ha programado un reconocimiento a la mujer con discapacidad, actividad organizada por la Asociación de Discapacitados Físicos de los Palacios, Adifipa, en colaboración con el Ayuntamiento. Tiene el objetivo fundamental de homenajear la labor de la mujer con discapacidad y sus muchos años de lucha por la igualdad. El jueves 11 de marzo, el colectivo El Gallo Rojo pondrá en escena en el Teatro Municipal la obra El Aguaucho. Se trata de un texto original de Jesús Pérez, Juan Morillo y Carlos Martín, basados en los hechos reales ocurridos en 1936 en la finca El Aguaucho, en Fuentes de Andalucía, donde un grupo de mujeres fueron humilladas, violadas y asesinadas. La obra lleva cuatro años funcionando y ha sido representada en más de 70 ocasiones, tocando profundamente la conciencia de su público. De hecho, es un texto abierto donde el público ha participado con sus aportaciones y con mucha presencia del flamenco, ya que varias de las situaciones que se representan se resuelven a través de la interpretación de guajiras, tangos, milongas, medias granaínas, letras, todas escritas por el propio Jesús Pérez. La representación se realizará en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, a las ocho y media. El acceso al teatro será de forma gratuita hasta completar aforo, por lo que los interesados habrán de recoger las invitaciones previamente la Delegación de Igualdad situada en la Casa de la Cultura. Durante el mes de marzo se desarrollará también un taller de iniciación a las nuevas tecnologías, dirigido a todas aquellas personas con inquietudes en este campo. Para las inscripciones, los participantes deben dirigirse a la Delegación de Igualdad, como se decía anteriormente, situada en la primera planta de la Casa de la Cultura. Seguimos con más asuntos. Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los conocidos como CADES, ayudaron en el año 2015 a más de 17.000 emprendedores a crear 15.400 nuevas empresas que generaron a su vez más de 18.500 nuevos puestos de trabajo en toda Andalucía y que han supuesto una inversión inicial estimada de 168 millones de euros. En la provincia de Sevilla han sido 3.232 los emprendedores tutorizados, con un resultado de más de 2.800 nuevas empresas que han generado casi 3.300 empleos. Además, estos centros han ayudado en la provincia a la elaboración de 182 planes de desarrollo empresarial que han generado 400 empleos más. Respecto al perfil de los emprendedores, en su mayoría han sido jóvenes menores de 40 años, el 75% del total, y destaca también la presencia de mujeres que suponen casi la mitad de los nuevos emprendedores. Entre los sectores de actividad destaca el de servicios, que representa el 83% del total, con 2.355 empresas, aunque es reseñable el ascenso del sector industrial con 147 nuevas empresas. En relación a la forma jurídica de las nuevas empresas, destacan los empresarios individuales, con 2.429 empresas, seguida de las sociedades mercantiles, con 319. En materia de empleo, de los casi 3.300 puestos de trabajo generados por estas firmas, el 95,7% ha sido por cuenta propia y el 5,2% por cuenta ajena. Desde la Consejería de Economía, se pretende poner al servicio de los emprendedores las herramientas necesarias para sacar adelante un proyecto viable. Entre esas herramientas destacan servicios que Andalucía Emprende ofrece a través de los 215 CADES repartidos por todo el territorio, 33 en la provincia de Sevilla, donde se prestan servicios de tutorización y acompañamiento. Andalucía Emprende ayuda también a los emprendedores en la búsqueda de financiación para que los proyectos puedan arrancar y poner a su disposición 888 alojamientos gratuitos de preincubación e incubación, que en 2016 se ampliarán con 25 nuevos espacios. Continuamos con otros asuntos. El exdirector de Radio Unión, Cristóbal Contreras, ha recordado en una entrevista a este medio los 30 años de la emisora y los 25 de la televisión. Ambos medios de comunicación de carácter y titularidad municipal que nacieron un 28 de febrero de 1986 y 1992 respectivamente. Hace 30 años en los palacios teníamos unos 26 y 27 mil habitantes. No existía internet, no existían los móviles, teléfonos móviles. Y entonces, ¿cómo se vivía? Es lo que todo el mundo se preguntará. En aquel momento, los palacios fue pionero, en España, en montar una radio municipal. Cuando se inauguró el 28 de febrero de 1986, que se inauguró por la tarde, empezó la emisión a las 6 de la tarde hasta las 9. Y los primeros meses estuvimos emitiendo en directo tres horitas. Es decir, vuelvo a recordar que el equipo que conformaba lo que era Radio Unión entonces era gratuito todo. Es decir, yo que era funcionario, nadie cobraba nada. Ocurrió una cosa y es que hubo un día concreto en el que yo como responsable de la dirección decidí pasar del tirón de cinco horas que teníamos ya en directo a todo el día. Estaba una mañana del año 86, al final del 86, en una tienda que había donde actualmente hay una zapatería en la esquina de Joaquín Romero Morube con Arenal. Hay una zapatería, no me acuerdo cómo se llama. Tampoco es cuestión de hacer publicidad y por qué no vamos a hacerlo. Y estaba haciendo yo una gestión de publicidad y escuché una radio que era una radio que nació también prima hermana de nosotros en aquellos años que fue Radio 5. Sí, sí, sí. Y estando por la mañana, yo como director de la radio municipal, en una tienda del pueblo, escuché la publicidad y la música que estaba poniendo Radio 5, que era una radio particular, pequeñita. Y dije, bueno, ¿y esto cómo es? Pues sí, porque realmente Radio 5 funcionaba muy bien, por cierto, pero era una cosa de amigos, de que en su casa puede tener uno un micrófono y puede estar todo el día. Radio Unión era radio municipal, se trataba de algo más organizado, ordenado, estructurado de otra manera y conllevaba gastos y costes del erario público, con lo cual no era como el amigo que está en su casa dándole al botoncito, ahora digo y ahora no digo, ¿no? En definitiva, que yo en ese momento decidí, digo, esto no puede ser. La radio municipal está abierta mañana a las 8 de la mañana. En un pueblo como era, de momento teníamos televisión en directo en el año 92, que fue la primera vez que se emitió en directo la Semana Santa de este pueblo en televisión, porque anteriormente, ya yo, estando en Canal 1, también como locutor Antonio Caballero, ya emitíamos en Canal 1 y la televisión en directo, a través de cable, de otra manera, un poquito más rudimentario, pero ya aquí en televisión empezamos a emitir en directo la Semana Santa porque Javier Rodríguez nos monta un enlace para el directo y me dice, Cristóbal, tira millas, ya veremos esto al final como sale. Quiero recordar especialmente a los técnicos que sin cobrar ni una peseta, ni una peseta, trabajaron durante esos años llevando la radio con unidades móviles a las casas. La verdad es que aquello de la radio en 1986 fue un boom en este pueblo. Actualmente es obvio que no es un boom porque la cosa ha avanzado tecnológicamente y todo el mundo tiene de todo. Pero entonces, como te decía, si no tenía internet, no tenía teléfonos móviles, no existían tantas cadenas de televisión. ¿Cómo se vivía? Pues se vivía. Quería recordar, como decía, a un técnico que murió hace mucho tiempo, que es Manuel Gómez. Manuel Gómez, conocido por mucha gente en nuestro pueblo, que era radioaficionado, fue el primer jefe técnico que tuve yo como director de la radio. Era una maravillosa persona, aparte de un profesional como la copa de un pino. No cobró nunca ni un duro. Y colaboró con esta casa, con el ayuntamiento, para que esto tomara cuerpo. Pero quería recordar, como decía, a Hipólito, a Aurelio, a Pepe Porras, a Miguel Ángel Férrid, de locutores, pues me acuerdo perfectamente, María Luisa, Luisa María Moreno, que estuvo con nosotros. Un montón de gente que trabajó altruizamente, sin ganar ni un duro. ¿Y cómo no? José Luis Castillo haciendo su deporte. Francisco Tirado ayudándole. Chamizo. Chamizo, Antonio Chamizo. Antonio Caballero, que vamos a llamarlo, es mi compadre. Antonio Caballero de la Lebre, también estuvo haciendo su ya huele a cera. A toda esa gente hay que recordarla. También porque no a Toca Madera. ¿Os acordáis de Toca Madera? Sí, claro. Toca Madera era un dúo, que concretamente es Álvaro Bejines y Salvador Romero. De los chanclas. Que yo creo, yo no sé si realmente quién era mejor, Toca Madera o Goma Espuma. Pero eran buenísimos. Eran muy buenos. Eran muy buenos. Eran muy buenos. También Pepe Bejines, el líder de los chanclas, el vocalista de los chanclas, también estuvo colaborando al principio, aunque a eso más vale no hablar del tema, porque lo que hacía era un programa. ¿De toros? Un programa de toros. Me gustaría saber y conocer un poco la función que desempeña actualmente en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, director del Plan de Modernización y Calidad. ¿Esto qué es? Estamos hablando de que el ciudadano, cuando entre en la sede electrónica, deberá autenticarse, identificarse, evidentemente, ¿con qué? Pues con un certificado electrónico que usted tendrá que sacar, pero es que no es ninguna molestia. Ciudadano, si usted lo que tiene que hacer es ir una vez a sacarse la firma que le llaman firma electrónica o el certificado electrónico al Ayuntamiento, vaya usted, sácaselo, porque con ese certificado electrónico va a hacer ustedes gestiones posteriormente sin necesidad de ir. Hablamos ahora de cofradías, porque una de las novedades que presenta la salida procesional de la hermandad del Domingo de Ramos de la hermandad de la Borriquita para este año 2016 es la colocación de un palco para personas con movilidad reducida en la parte izquierda de la puerta de su capilla para que puedan contemplar con comodidad la salida de su hermandad. La Junta de Gobierno de la hermandad de la Borriquita aprobó en cabildo de oficiales la instalación de un palco para personas de movilidad reducida en la parte izquierda de la puerta de su capilla para la salida de la cofradía del Domingo de Ramos. Para hacer uso de las instalaciones se repartirán un total de 60 pases a dos asociaciones de discapacitados de nuestro pueblo, Aura y Adifipa. Desde este palco, dichos usuarios podrán disfrutar de la salida de una forma muchísimo más cómoda a como lo hacían en años anteriores. El Domingo de Ramos, un personal de seguridad controlará la entrada a este palco mediante la presentación de unos pases de acceso que la hermandad entregará a dichas asociaciones. Desde la Junta de Gobierno que encabeza Loli Pérez se desea que estas personas disfruten al máximo de nuestro Domingo de Ramos. Y después de esa pausa publicitaria nosotros continuamos con otros asuntos. Nos centramos ya en la página deportiva. La agrupación deportiva Mosqueo le quedan pocas opciones de mantener la categoría. Mañana está obligado a ganar al Cerro del Águila para no distanciarse de los equipos en zona de salvación. A esta hora se disputan los partidos Güévar-Laliara y los Palacios Albaida. Mañana sábado a las 7 de la tarde en el Municipal Marismas la agrupación deportiva Mosqueo se enfrentará al Cerro del Águila. Los palaciegos están obligados a ganar para seguir zongueando con la permanencia de la que está a 7 puntos. No quedan muchas jornadas para el final por lo tanto deberá tener una gran reacción. Enfrente tendrá a un equipo que lucha por el ascenso y que últimamente viene con una buena racha. El Mosqueo no tiene bajas para este importante encuentro catalogado como una verdadera final. A esta hora se está disputando el partido Güévar-Laliara que debido a la reforma de la categoría para la próxima temporada es otra final. Los verdiblancos llevan una racha negativa alarmante desde que comenzó el 2016 y como no reaccionen verán peligrar la categoría. El Güévar es el penúltimo clasificado. Los Palacios Cruz de Fútbol también está jugando su partido a esta hora ante el Albaida último clasificado del grupo aunque está reaccionando poco a poco. Los palacios deben ganar para no perder comba con los dos primeros clasificados. El Atlético Maribáñez jugó anoche su partido de liga en Almencilla donde perdió por un gol a cero. Los palaciegos han mejorado su juego aunque solo le ha servido para perder por la mínima los tres últimos encuentros. Recordar que solo al mosqueo le vale la victoria. Muy bien, pues pasamos ahora de la información deportiva a la previsión metrológica para este puente con motivo del Día de Andalucía. Mañana sábado tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo más probables en la Sierra Sur y en forma de nieve por encima de los 600 metros. Temperaturas en descenso dándose las mínimas al final del día. Vientos de componente oeste. El domingo se presenta con cielos poco nubosos y con subida de temperaturas de las máximas hasta alcanzar los 16 grados. En cambio las mínimas bajarán levemente hasta los 5 grados. Vientos del noroeste. Ya el lunes los cielos estarán despejados y las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Los vientos soplarán de componente nordeste. Con la información del tiempo nos despedimos. Feliz fin de semana. Hasta el martes 1 de marzo. Hasta el martes 1 de marzo. Feliz fin de semana.